A seguir un nuevo pase sobre el adversario Puta, como que el ultimo pase se nos esta haciendo horrible, mano Golazo, vamos Puta, te la saqué pero bien sacada, loco Puta hasta la que le voy a dar Piedad Piedad Dejate de joder Porque al amor de su vida Porque al amor de su vida